Yo te amaré, te amaré, yo te amaré, te amaré Yo te quiero, yo te adoro, tu rey Recuerdo mi tesoro, te deje Se o niña hermosa, todavía vida mía Y aunque hoy no estés conmigo y en ti Pienso cada día sin tu amor, nunca podría proseguir El camino de la vida que aunque sea una gran mentira Lo anda, diría yo mil veces con tu mano entre la mía Yo te amaré, te amaré, yo te amaré, te amaré Yo te amaré, te amaré, yo te amaré, te amaré Yo te amaré, te amaré, yo te amaré, te amaré Daré el amor, yo te haré, yo te haré, yo te haré En mi lecho a cobijarte y en mis brazos estrecharte Y en sé, mirarte a que me amaras y verás Y verás cuando tú vuelvas y en tu sueño esté presente Que te amo locamente y te quiero hasta la muerte Yo te amaré, te amaré, yo te amaré, te amaré Yo te amaré, te amaré, yo te amaré, te amaré Dar el amor yo te amaré, yo te amaré, te amaré Dar el amor yo te amaré, yo te amaré, te amaré